Otra vez aquí desde OCB Kinex, estamos aquí grabando a Nurkia, Siberio, una English Bulldog que dio a luz el 18 de abril del 2010 y vamos a pasar donde están los popis de Nurkia aquí tenemos la primera popis, una hembra, pequeña hasta ahora se ha mantenido un poco más pequeña que los demás este de aquí también es hembra este de acá un machito Nurkia tuvo 8 popis, fue cesárea de emergencia, tienen actualmente 4, uno se está criando a botella no? 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 ¡Gracias!